y bueno mi gente ya estamos otra noche más aquí en su show a cuatro ruedas quiero invitarlos porque ya puede oír usted a cuatro ruedas radio así que mi gente si usted tiene su celular puedes descargar a cuatro ruedas radio es con letras minúsculas así pegadito y usted no puede oír y bueno también quiero invitarlos para que me acompañen en www.tvshowacuatroruedas.net si usted se perdió un programa bueno ahí nos puede ver quiero decirles que hoy vamos a tener a la banda el recodo así que como ves mi raza empezamos claro que si empezamos aquí en tu show a cuatro ruedas ay me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta andar contigo salir contigo vivir contigo dormir contigo soñar contigo y me gusta me gusta me gusta me gusta llevarte a la disco bailar contigo o oír canciones que estés conmigo es que me gusta todo contigo que tal buitra les saludo a sus compas los y los invitamos para que se queden aquí acompañándonos en a cuatro ruedas y bueno mientras seguimos aquí en el show de cuatro ruedas y nos encontramos con la banda y el recodo de los cruz y zanagan como se sabe llevan y muy bien viejo aquí andamos mira saludando a la gente aquí de santa rosa contentísimo de venir aquí a saludarlos de nueva cuenta por segunda ocasión de mi parte vine cuando recién empecé aquí con banda del recodo cumpliendo un año ya se hicieron dos años ahora el 2 de octubre y pues ya repetimos viejo segunda vez aquí en santa rosa saludando a toda su gente oye si cuéntanos cómo te sientes tú personalmente de que la gente siempre que viene la banda del recodo están 100 siguen las canciones y la verdad es un lleno total aquí en lo que es el área de santa rosa muchísimas gracias a toda la gente santa rosa de la mera verdad queremos pedirle dar las gracias más que nada por ese gran apoyo que nos dan siempre a los amigos de la banda del recodo a pesar de que la banda tiene 76 años de de trayectoria la gente sigue viniendo sigue viniendo gente nueva estamos viendo niños estamos viendo gente diferente cada vez que venimos aquí a santa rosa como tú dices siempre lleno total y pues contento no la madre de todas las bandas contento de que la gente nos sigan apoyando y nos sigan echando piropos cantando las rolas nuevas apoyando también a los nuevos vocalistas que somos charly pérez sus amigos giovanni vocalista de la banda recodo y pues contento no de estar aquí en una cuenta oye si en esa vocación hay un tema nuevo o andan en planes o que nos puede decir tenemos un tema nuevo aquí en estados unidos no sé si haya salido también ya el cuarto tema es el tercer corte de sus amigos de la banda recodo queremos recordarles que en el disco haciendo historia se desprendió vas a llorar por mi como primer corte segundo corte consecuencia de mis actos y lo más nuevo que estamos promocionando que es entonces que somos nosotros lo que debemos poner en consideración de la gente un tema muy bonito un tema del señor Luciano Luna que queremos por acá nosotros dejárselo de consideración que lo critiquen que lo vean que vean el video y que lo disfruten esta noche lo vamos a tocar aquí bueno giovanni pues es un placer de tenerte aquí en el show enhorabuena y ya sabes aquí pues en el show de cuatro ruedas mano tenemos la puerta abierta para cuando ustedes quieran seguro su amigo giovanni vocalista de la banda recodo seguro dios los bendiga sigan viendo cuatro ruedas así que mi gente no me lo cambie porque nos quedamos con la música de la banda el recodo seguro dios de esta manera que nos casillas que te ganas con verme llorando me arrancaste que te ganas en pedazos y ahora en sueñosos me dejas morir sabes bien que mi vida es tu vida que la tienes prendida en tus brazos que te ganas en pedazos si me llegas con besos mi cielo quítame la vida no me hagas sufrir no te vayas de amor te lo vuelvo que te quiero bien los adiós que te quiero bien los adiós Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Sin besos, es que son aquellos que aprende la muerte y nos lleve a los dos. Y ahora que me perdí, vengo a la noche a pedazos. Estoy sufriendo por ti y tú nada me haces caso. Estoy sufriendo por ti y tú nada me haces caso. Sí, al casino, claro que sí se presentará la marca de Tierra Caliente, Grupo El Tiempo y además banda Nuevos Vallejo. Todo esto será en el Greater Casino de Santa Rosa, no te lo puedes perder por nada del mundo. Será este viernes 21 de noviembre. Y claro que sí, se quedan aquí en tu show de a cuatro ruedas. ¿Vas a llorar por mí, mamacito? ¿Te veo chiquita? ¿Por la niña? ¿Para no nos sigamos de esa noche? ¿Por la niña? ¿Por la niña? de haberme amado tanto, que soy arrepentido. Hoy me das bien y sozo, me hace a salir bonito, y el que está sin mirarme, no me di un poquito, que por nada del mundo regresarías contigo. Me quieres y no niego más, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito. ¡Maldita será! ¡Maldita será mi suerte porque te conocí! ¡Maldita sea los besos que tú me hiciste a mí! ¡Maldita las policías con las que me hiciste a no vivir sin ti! ¡Maldita será tu hermano aquel que te encontré! Porque, como un idiota, me estive enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo, ¡Vas a llorar por mí! ¡Maldita será tu hermano aquel que te encontré! ¡Maldita será tu hermano aquel que te encontré! ¡Maldita será tu amado aquel que te encontré! Te juro que vas a llorar, pero la brima de sangre ingrata. ¡Maldita es Santa Rosa, California! Maldita sea mi suerte Porque por así Maldita sea los besos Que tú me viste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Para no ser más grande Porque por una idiota De ti me enamoré Bendito me abandonó Porque al final de tu Vas a llorar Por mí Mel & Sons Mufflers Donde tenemos un amplio surtido de mufflers y catalizadores para cualquier tipo de carro Aprobado por la ley de California Visítanos en el 12432 San Pablo Avenida en Richmond, California Para más información llámanos al 510-233-8484 Mel & Sons Mufflers Recuerden que aquí en Mel & Sons Mufflers Su trabajo está garantizado Mel & Sons Mufflers Gaby Insurance Agency Somos un equipo de profesionales que te atenderemos como tú te lo mereces Le ofrecemos seguros para auto Le ofrecemos seguros para auto, casa, salud, personales o negocio Y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency Le tramita sus documentos ante el D&B Visítanos en nuestras dos direcciones 2655 Cleveland Avenida Suite C Y 1160 Sebastopol Roll Dentro de accesorios Marta Y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance Nos esperan Hola que tal los saludos amigos Julián Álvarez A toda la raza no le cambien Estamos en A Cuatro Ruedas Hola que tal amigos Les saluda Francisco Flores el poeta Y los invito a escuchar A Cuatro Ruedas Radio De 7 a 10 de la noche Y ahora Los dejo con esta reflexión Si pudiera explicar Esta chispa de amor Que ha nacido entre tú y yo Me dirían desquiciado Por estar a tu lado Y yo mismo lo admito Que este amor es delito Cuando toco tu mano Se me olvida lo humano Y me convierto de pronto En el ser más extraño Son Son tantas las cosas que quisiera decirte Mi amor infalible Pero tienes que irte Pero tienes que irte Traes el tiempo contado Y otra vez en la noche A través de la luna Nuestras almas navegan Y yo busco la tuya Y Y tú encuentras la mía Y me lleno de gozo Y también de alegría Cuando miro tus ojos Mi remedio infalible Dulce amor de mi vida Se llaman de presumo Un cariño Se lo mandamos A la hija Y tú encuentras la mía Y tú encuentras la mía Que este amor es delito Y tú encuentras la mía Que este amor es delito Y tú encuentras la mía En el ser más extraño Y te presumo, porque eres para mí un gran beso Y quiero estar junto a ti de acuerdo ¿Será salvo? Muchísimas gracias Y te fascina Éxame que tú me tienes y deseas Y te presumo Todo loco te deseo Todo el día Y te presumo Para que el mundo se parecía Y es herido, es herido, mujer Y es herido, es herido, mujer Y te siento Es herido, es herido, como ningún otro mar Y cada vez que yo te tomo Te presumo Te presumo Porque eres para mí un gran beso Y me fascina Éxame que tú me quieres y deseas Te presumo Como loco te deseo Como loco te deseo Como loco te deseo Y te presumo Para que el mundo se parecía Que eres mía Que eres mía Que eres mía Que eres mía Bueno, more, cariño Es el recoglio Mel & Sands Mufflers Donde tenemos un amplio susto de mufflers Y catalizadores para cualquier tipo de carro Aprobado por la ley de California Visítanos en el 12432 San Pablo Avenida En Richmond, California Para más información Llámanos al 510-233-8484 Mel & Sands Mufflers Recuerden que aquí en Mel & Sands Mufflers Tu trabajo está garantizado Mel & Sands Mufflers Gaby Insurance Agency Somos un equipo de profesionales Que te atenderemos como tú te lo mereces Le ofrecemos seguros para auto, casa, salud, personales o negocio Y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency Le tramita sus documentos ante el D&B Visítanos en nuestras dos direcciones 2655 Cliveland Avenida Suite C Y 1160 Sebastopol Road Dentro de accesorios Marta Y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance ¡Nos esperan! ¿Qué tal mi gente? Les saludo al cantante Jaycee Barrios Quiero invitarlos a que me sigan a todas las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube como Jaycee Barrios Music Y muy contento que nos encontramos acá en la ciudad de Lancaster en previo a nuestro concierto que nos toca acá Y quiero aprovechar a mandarle un cordial saludo a toda la gente del área de la Bahía En especial a este programazo a cuatro ruedas Recuerden que los quiero muchísimo y que Dios los bendiga mucho Jaycee Barrios Y bueno mi gente ¿Qué les pareció la banda? El recodo esta banda la verdad siempre está al 100 Bueno llegó el momento cuchi cuchi es el momento de los saludos Quiero mandar un saludo a nuestra amiga María de la ciudad de Richmond Y a toda su familia ya que ella siempre está al pendiente del show de a cuatro ruedas También quiero mandarle un saludo a Lucía Zacarías Ella nos ve desde Guadalajara de allá de Jalisco Bueno un saludo para ella y para toda su familia Y también vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Pedro y familia Para nuestro amigo Roberto y familia Para nuestro amigo Miguel y familia Para toda esa gente que siempre está al pendiente de a cuatro ruedas Un saludo fuerte a nuestra amiga Gaby A nuestra amiga Francisca Bueno también quiero decirles que Usted ya puede oír a cuatro ruedas radio Si usted tiene su computadora Bueno visite www.tvshowacuattroruedas.net Y ahí puede ver su show Y también puede oírnos Y o si no baje Descargue en su celular A cuatro ruedas radio Es pegadito Y así con letra minúscula A cuatro ruedas radio Recuerde mi gente Si usted quiere mandar saludos No importa en que parte del mundo viva Bueno aquí en la pantalla Aparece el número de teléfono Mande un mensaje de texto O también visite nuestra página de Facebook A cuatro ruedas Así que no me la cambie Porque seguimos con más de banda El recodo Seguro que sí compadre El día que me muera quiero Que me cierren con la banda Y el trofado de mi estilo Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Quiero hacer revivirme Y mucho hacerme cerrada Cigarros de mi amor Y los tiros grabadas Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachaca Sería un día muy especial Estar otra vez reunidos Un ángel de que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda el recodo Tomándose recibimos O segundo ¡He nosotros en miمة y una gran pachaca! ¡A selecciona laática! ¡Ha se acercó! ¡Ha se acerc �! ¡Ha se acercá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!